¡Suscríbete! ¡Aquí pasó algo! Mira, detectiva, yo creo que usted está cometiendo un grave error, aquí no hubo ningún asesinato. No, no, la investigación policíaca nunca comete errores. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el cuerpo del delito? Niño, ¿qué cuerpo que estamos hablando? No, no hay ningún cuerpo aquí. ¿Quiénes son las cómplices tuyas? Ninguna. ¿Ella no es cómplice tuya? ¡Claro que no! Tú no eres cómplice de ella. Mira, querido, yo soy María del Cami, acabo de llegar cinco minutos, hace que llegué cinco minutos, ¿cuál es tu problema? Yo soy el testigo de mi hermana. Ok. Aquí no ha pasado nada. ¿No ha pasado nada? Nada. Bueno, entonces, ¿y la luz a qué hora se fue la luz? ¿A la luz? ¿Cómo que luz? ¿De qué no te estás hablando? Voy a investigar, voy a investigar. ¿Y por qué? No fue ni nada. Yo no sé. ¡Una luz! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, muchacha! ¡Ay! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¡A ver, qué hacemos! ¡Llevarla al hospital! ¡Llevarla al hospital! ¡Llevarla al hospital! ¡Llevarla al hospital! ¡Y si nos acusan de asesinar a ti y a mí! ¡Tú estás loca! ¡Llevarla al hospital! ¡Cuál fue el detective ciudadano que van a investigar este incidente! ¡Incidente! ¡Incidente! ¿Aquí ha habido un asesinato que fue lo que pasó aquí? ¡No! ¡Asesinato! ¡No, asesino! Yo creo que usted está cometiendo un grave error aquí. ¡No! ¿Dónde está el cuerpo del delito? ¡¿Cuerpo?! ¿Dónde está usted a la hora del accidente? ¡No! ¡Digo, del asesinato! ¡¿Aquí?! ¡¿Está segura?! ¿Usted tiene testigos? ¡Ehhh, eh, eh! ¡Ella! ¡Ella es el testigo! ¡Ella es el testigo! de nadie me diga ¿y qué pasó cuando se fue la luz? ¿cuándo se fue la luz? sí ¿cuándo se fue la luz? ¿la luz? voy a investigar voy a investigar ¡ahí la luz! ¡ahí la luz! ¡ahí la luz! ¡ahí la luz! ¡ahí la luz que me doyó! ¡me la van a matar presa! ¡la llevo al hospital! ¡ay! ¿qué hago? ¡buena! Yo soy el detective Sotolongo y vengo a investigar lo que ha pasado aquí A mí me dijeron que era un asesinato acá ¿Asesinato? Sí, ¿a qué hora fue? No, detective, yo creo que usted está cometiendo un grave error aquí, no ha pasado nada No, no, las investigaciones policíacas no cometen error alguno nunca, nunca, nunca Si usted tiene de testigo a alguien que no ha tomado ¿Testigo? No ¿No tiene ningún testigo? ¿No es el cuerpo del delito? ¿Los cuerpos? ¿Los cuerpos? Porque son más de un cuerpo, ¿no es el cuerpo? No, no, no ¿Y a qué hora se fue la luz? ¿La luz? Sí, la luz ya que ahora se fue, voy a investigar, voy a investigar Yo soy el detective Sotolongo y vengo a investigar el... Vengo a investigar el asesinato que fue, que fue Está muriendo, está muriendo, venga acá, venga acá, venga acá Bueno Yo quería saber si han visto mis flechas ¡Muy bien! ¡Los Cあれば! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no.